¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Qué cómo me la maravillaría yo? ¿Qué cómo me la maravillaría yo? La familia entera no, la chiquetita todavía es muy jovencita, está haciendo su pedido. ¿Qué vas a hacer? Una comedia musical, me han dicho. Bueno, tengo en mente, todavía no estoy decidida porque, en fin, tengo ganas de hacer teatro y me han propuesto una comedia musical que se llama Yeezy, que interpretó hace tiempo en Estados Unidos, yo salí en Rusia y Natalia Wall, entonces para hacerla Lolita y yo. Y estoy muy entusiasmada con ella y es posible que antes de que se termine el invierno, pues la presente, vamos a ver qué pasa. Ojalá que sea buen éxito de más. Traigo un ramo de copla de las tierras de España que huelen a jacito, a rosa y aza. Y no hay nada en el mundo que me dé más compañía que el aquel y el hechizo que tiene en mis canales. La rama espera, feliz, alguna llamada que le hable de la cuarta llave del cante, pues sueña verse coronado con los laureles de Tomás el Nitri, Vallejo y Mairena desde hace unos años, aunque tenga algunos reparos en hacerlo público. ¿Para qué más llave, maestro, que ese legado discográfico que dejará usted a las nuevas generaciones y esa legión de admiradores que posee? Las puertas del cante, maestro, ni se cierran ni se abren. ¡Aplausos! su crucifijo en mis pies Quiero dame otra copa de champán Quiero ser muy feliz Esta noche todo lo tengo que olvidar Quiero ser muy feliz Oh, te quiero dame otra copa de champán Quiero ser muy feliz Esta noche todo lo tengo que olvidar Quiero ser muy feliz Pasada la medianoche Ya todo se me confunde El alma se me levanta Y entonces yo me pongo a velar ¡Oteguero! Como una blanca azucena Lo mismito que un jambín Mi niña va hacia la iglesia A la iglesia de San Luis Ha cumplido siete años Y va a recibir a Dios Mi niña toma rezando Su primera comunión En el quicio de la puerta Estamos un maridión Con lágrimas en los ojos Y risa en el corazón Ay, era un peligro tan grande Ay, que yo me acordaba De mi juanibito A ti, divino, me deí La sangre Amén 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 Gracias.